Bueno, muy buenas tardes, gracias a Marcelo y a Carlos por poder participar de este panel. He leído el libro y la verdad que Marcelo es uno de los primeros que está empezando a conceptualizar aquello que Carlos Pani llama criptostado, que otros llaman para institucionalidad y que en Italia se lo conoce con el nombre de mafiosidad. ¿Qué es mafiosidad? El cazamiento entre la mafia y la corrupción estatal. O sea, el crimen organizado no puede desarrollarse, no puede liberar territorio si no tiene complicidad estatal. Por lo tanto, demuele la teoría del Estado ausente que muchos medios nos pretenden instalar y nos muestra un Estado que está presente, pero está presente para institucionalmente, está presente de manera mafiosa y que hizo un destino que en estos días tuviéramos dos hechos que se agregan a los tres ejemplos que muy brillantemente describe Marcelo respecto a la provincia de Buenos Aires. Dos hechos que muestran de alguna manera en toda su dimensión este criptostado, este Estado de mafiosidad. Uno es que estamos viviendo en estas horas, lo que acaba de pasar en la asalada. Claramente no queremos ver la inseguridad porque ahí tenemos un territorio liberado hace dos décadas y un territorio liberado con un montón de condimentos de crimen organizado hace por lo menos siete, ocho años de manera creciente. Una feria que al principio era una autoconvocatoria de gente en situación de subsistencia, que no tenía trabajo, que después fue cooptada por Castillo, por la Bonaerense y empezó a desarrollar un emprendimiento que se empezó a apoyar en talleres clandestinos que ya dejaron de ser familiares, artesanales y pasaron a trabajar bajo un régimen de trata laboral, de la reducción a la servidumbre, de violación a la ley de inmigraciones, de explotación de menores, de violación a los convenios colectivos de trabajo. Lo mismo pasaba con los puesteros, que eran objetos de extorsión serial. Y cuando hay un territorio liberado, ya que estamos, no se hace solamente un negocio, se hacen todos los negocios posibles que permite un territorio liberado. ¿Liberado por quién? En primer lugar por la policía bonaerense, en segundo lugar por los gobiernos de turno que delegaban en la policía bonaerense su autoconducción. También incursión a la federal, también incursión a la gendarmería, el cuartel de Pompeya, que hace mucho tiempo que está en las inmediaciones de donde ustedes vieron esas imágenes de las mecheras. Y dentro de la salada, todos sabemos, todos los que investigamos esto sabemos y con más razón lo sabe el Estado, que existe no solamente abundante trabajo esclavo y trata laboral, sino también trata sexual, existen también leyes propias donde los barrabrabas imponen la ley del más fuerte, imponen la ley del más mafioso, existe lavado de dinero, existe vación tributaria, existe tráfico de estupefacientes, basta googlear y recordar antecedentes policiales de allanamientos a muchos micros de compra donde se encontraron estupefacientes y armas, y todo esto ocurría con la total connivencia transversal del aparato político, de los tres poderes. Como dije en primer lugar, de la policía bonaerense, que siempre fue el soporte principal, la jefatura de la bonaerense, del señor Castillo, de Antequera y de los otros socios de la salada. En segundo lugar, de la federal, que también de alguna manera habilita su tajada y habilita que la territorialidad se extienda más allá de Loma de Zamora. La gendarmería también hace su parte, fiscales, jueces comprometidos, hay escuchas hablando de esto, que lo documentan, pero no necesitamos escuchas para saberlo. Por supuesto, los intendentes del territorio de turno, que saben, conviven con este fenómeno todo el tiempo y se retroalimentan de él y financian campañas. La oposición financia campañas. Ayer hemos mostrado una foto que era inapelable, la campaña del 2009, 9 del acuerdo cívico y social, con Antequera, perdón, el principal socio del señor Castillo, una campaña en la cual aparece Patricia Bullrich, Margarita Torbizzer, Elisa Carrió, y el señor Antequera. Y Antequera hoy cuenta a los medios que fue el principal soporte de la campaña del 2009. Y además, y hay un video de quien fue el primer ministro de Economía, Mauricio Macri, tal que es, criticando duramente a Santiago Montoya por querer ir a controlar la situación impositiva de la salada. Lo recibieron a los huevazos, lo recibieron a los piedrazos, y el señor Prat-Gay llamó eso de circo mediático. Les cuento que hoy el allanamiento que viene por el lado federal, porque hoy el allanamiento de Fuero Ordinario, por la Asociación Ilícita de Extorsión, y hay otro en el Fuero Federal por evasión tributaria y lavado, lo que está investigando un juez federal, Federico Villena, es exactamente lo que Santiago Montoya quería ir a buscar. Cuando recibieron a los huevazos y a los piedrazos, y quien fue el primer ministro de Economía de este gobierno, concretamente, obviamente defendía a quién, a la salada. ¿Por qué? ¿A cambio de qué? Financiamiento de campaña. Por supuesto que, de ninguna manera, voy a justificar el viaje a Angola porque fue el principal que lo critiqué. No solamente porque fuera salada, sino además porque fue dueño de un arco protíbulo que cerramos por trata, Black. Nosotros fuimos los que aportamos esa información y aparte la habíamos llevado claramente a la justicia. Pero también en honor a la verdad, el secretario de Comercio no es el ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo es el responsable de velar, concretamente por las condiciones laborales, de los bonaerenses, el ministro de Trabajo porteño, y a nivel nacional, el ministro de Trabajo nacional. No había ningún medio que entrevistara a ninguno de los ministros de Trabajo que han, digamos, gobernado o gestionado durante el periodo de la salada y le hayan preguntado una pregunta muy sencilla. ¿Por qué ante la reiterada denuncia de trabajo clavo no se aplicaba la ley de trabajo de domicilio? ¿No se aplicaba el convenio colectivo de trabajo? ¿Qué pasaba con la dirección de migraciones? ¿Qué pasaba con la AFIP? ¿Qué pasaba con un montón de organismos? Lo que pasaba, claramente, es que todo el mundo elegía no intervenir para repartirse los enormes dividendos que daba la salada, basando su producción en una esclavitud de lo más abyecta. Ahora, también en honor de la verdad, quiero recordar que el presidente del INTI, Enrique Martínez, bajo el gobierno quinerista, presentó un plan integral para regularizar la salada, en la cual demostró que, si los 30.000 talleres clandestinos, que son proveedores de la salada, pasaran a trabajar bajo régimen de convenio colectivo de trabajo, si los miles de puenteros pasaran a trabajar bajo régimen de convenio colectivo de trabajo, aún así la salada vendería un 43%, no un 70%, un 43% más barato que los shopping. Entonces, claramente, podría haber sido competitiva, respetando la ley, pero no respetaba la ley precisamente porque era un territorio liberado de la mafiosidad, de este casamiento entre el crimen organizado y la corrupción estatal. Esto pasa en el shopping de los pobres, pero también pasa en el shopping de los ricos. Yo quiero recordarles una denuncia del año 2007 que volvió a reverdecer hace poco de que hicimos con el jefe de gobierno, con Jorge Tellerman y con la doctora Alicia Pierini, donde denunciamos a la empresa Chiqui por basar su producción en talleres clandestinos con trabajo clavo. Quiero recordarles que las inspecciones que hizo la subsecretaría de trabajo acreditó que se estaba explotando gente en condiciones inhumanas y de esclavitud. Pero además, en aquella denuncia, en 2007, nosotros denunciamos que el señor Daniel Aguada importaba un millón de prendas de China y las hacía meter de contrabando por un acuerdo mafioso que tenía en la aduana, le cambiaba las etiquetas y las hacía vender como producción local. Y pasaron 10 años y se descubrió que lo sigue haciendo. Y se descubrió que lo sigue haciendo. Pasan los gobiernos y los negocios para institucionales continúan. Quiero recordarles que antes que Juliana fuera la primera dama, nosotros le firmamos en Villa Ballester dos talleres y uno en Villa Crespo, donde la producción se basaba en el trabajo clavo de indocumentados que trabajaban de zona sola y estaban encerrados. Lo mismo la confeccionista de la princesa máxima. Lo mismo el caso de Sara. A Sara le encontramos 23 talleres clandestinos solo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Le recuerdo que la empresa Sara, el dueño es el tercer millonario más importante del planeta, que está denunciado en nueve países. Que en Brasil, cuando le encontraron un taller clandestino, uno, le obligaron a pagar una multa, le obligaron a comparecer ante el Congreso a dar explicaciones, le dijeron que la próxima vez lo expulsan del país, lo publicaron en la página de la lista negra del Ministerio de Trabajo. Acá le encontramos 23, no uno, 23 talleres. Y prácticamente no fue noticia en ningún medio. Prácticamente, obviamente, pauta mata verdad. Pauta mata verdad, claramente. Entonces, acá el entramado entre el empresariado vivo que no quiere cumplir con la ley, entre el Estado y una cuestión nueva que hemos descubierto. Esto del crecimiento del crimen organizado en esta sociedad, que en el desarrollo tecnológico va expulsando, va descartando gente, va generando bolsones de vulnerabilidad. En esos bolsones de vulnerabilidad entran las mafias para tratar de captar gente con fines de explotación sexual, laboral, con fines de tráfico de órganos, con fines de organizar un circuito narcomenudeo de narcotráfico, ¿sí? En medio de este escenario, la corrupción que nosotros veíamos a nivel estatal en los años 80, ya casi nos parece inocente. Si uno se acuerda de los pollos de Mazorín, casi que tendríamos que beatificarlo al lado de lo que estamos viendo hoy. ¿Por qué? Porque hoy la corrupción no es quedarse solamente con el dinero público en beneficio propio, sino además aprovechar la ventaja comparativa que tenés en ese puesto del Estado para liberar territorio para el privado a fin de proteger o asociarte al delito. Entonces, esto es lo que se llama mafiosidad. Ese casamiento que hace posible, concretamente, el crimen organizado. Y que la regulación policial, como bien lo explica Marcelo, juega un factor clave. Y hablando de regulación policial, una noticia que no queremos ver o los medios no quieren mostrar es que el jefe de gobierno de la ciudad y el ministro de seguridad acaban de nombrar dos jefes de policía. Los dos están presos por coineros. Y los metió presos campañones a partir de la investigación de la comisaría 35. Pero les aclaro, podría haber sido la 35 como la 40, la 42, la 1, la primera o la segunda. Porque en cualquier comisaría funciona la misma estructura de recaudación ilegal verticalizada y sistematizada. Ahora bien, tenía otra opción, Horacio Rodríguez Larreta, tenía otra opción el señor Martino Campos que el día que detuvieron a Calviño no solamente no fue a dar ninguna explicación ni al juzgado, ni a la legislatura, ni a la población, se fue a jugar a la pelota a la Quinta de Olivo y se saca una foto. O sea, nos toman de tontos. Obviamente aprovechando que hay un blindaje mediático y que de estos temas no se habla, naturalmente. O sea, no tenemos jefes de policía, tenemos dos jefes de policía presos, inéditos, nunca había pasado en la historia de la Ciudad de Buenos Aires. Había otra opción. Acá se había construido la policía metropolitana que empezó mal. Empezó con el fino Paracio, empezó con el Borda, pero que con el correr de los años fue adquiriendo cierto grado de profesionalismo al punto tal de que los jueces federales que realmente querían investigar delitos complejos en cualquier lugar del país o recurrían a la policía aeroportuaria donde también quedaban vestigios de la profesionalidad que Marcelo le impuso, la impronta que Marcelo le había dado, o recurrían a la policía metropolitana. Eran las dos fuerzas más confiables que tenían. Por lo tanto, cuando fue el traspaso de la federal, uno esperaba que la federal fuera subsumida dentro de la dosis de profesionalismo que había adquirido la policía metropolitana. Muy por el contrario, Rodríguez Larrete inexplicablemente desplaza a la dirección de la metropolitana, a Pedace lo saca y lo pone en la agencia gubernamental de control, a Jiménez lo saca y lo pone en un cargo de relaciones internacionales, lo manda a pasear y le dice a los metropolitanos que se tienen que subsumir bajo la dirección de Potocar y Calvinio. Calvinio con cuatro causas penales abiertas, por encubrir mano a bravas de boca, por encubrir policías que coñaban, o sea, ya venía con antecedentes penales, ya había alerta legislativo, ya era voz popular en las comisarías que estos señores organizaban el circuito de recaudación ilegal y a pesar de eso se lo nombró. Entonces, explíquenme, ¿cuál es la razón por la cual estos señores no están dando explicaciones en la justicia? ¿Cuál es la razón por la cual estos señores no están dando explicaciones en la legislatura? A ver, ¿quién es el comandante en jefe de la policía de la ciudad? Horacio Rodríguez Larreta y su ministro inmediato, el señor Martino Campos. ¿A quién y dónde están dando explicaciones? ¿En cuántos canales de televisión están viendo esta noticia que es gravísima? Porque mientras tanto tenemos una ciudad con 4.000 talleres clandestinos, 1.200 prostíbulos perfectamente identificados, más de 200 puntos de narcomenudeo, chicas que desaparecen en este exacto momento se están buscando dos, una que desapareció en 1114, Nadia, y otra chica que desapareció en Constitución. Todos los días hay desapariciones de chicas, todos los días hay secuestros, robos, etcétera, barrios enteros que se sublevan y denuncian a los comisarios por lo mismo que la asalada, territorios liberados. Acá tienen dos hechos claramente que perfectamente se podrían anexar como capítulos, digamos, a lo que Marcelo está conceptualizando y sistematizando. Y les voy a mencionar el último, otro del interior, o dos, mejor dicho, dos más, muy cortitos, para que vean que realmente no se quiere ver el problema de la inseguridad. En Córdoba, a fines del 2013, el juez Bustos Barrio hizo un allanamiento donde detuvo a los dos integrantes de la Brigada de Drogas Peligrosas de Córdoba, sin saber que los dos integrantes eran los que distribuían y regulaban el negocio del narcotráfico en la provincia de Córdoba. En Córdoba había seis carteles y estos doce tipos eran los que le decían este cartel va de acá hasta acá, este vende de acá hasta acá, este funciona de acá hasta acá. ¿Sí? Como metieron a los doce presos, la para institucionalidad, el criptoestado, la mafiosidad, se quedó sin GPS. ¿Se entienden? No había directivas, entonces los carteles no sabían a quién remitirse. Y pasaron dos grandes conflictos. El primero fue una huelga policial que los medios disfrazaron como que era una huelga por aumento salarial. Mentira. Los policías reclamaban que les pusieran la plata en blanco porque antes le pagaban una parte en blanco y una parte en negro. ¿Y cuál era el temor? Si están en ganas los que manejaban el negocio de los carteles, la parte en negro que la va a pagar. Nadie. Entonces, es más, como en Córdoba hay una tradición de lucha por la sindicalización de la policía, los propios policías escribían en la blog nosotros no queremos cobrar dinero de la corrupción de la que no formamos parte. Queremos el dinero en blanco remunerativo. Es más, los gendarmes lo llevaron inclusive al terreno judicial hasta que consiguieron una resolución de la corte. Esto fue lo que desató casi creo que 22 autocuartelamientos en todo el país. No sé si se recuerdan fines de 2013 uno muy violento en Tucumán con 13 muertos. ¿Pero por qué fue el autocuartelamiento? Porque por un momento la policía dijo parece que va en serio parece que van a desmantelar el escrito Estado entonces todos empezaron a pedir no, pagame blanco todo. O sea, lo que yo cobraba blanco y negro no, todo es blanco. Está todo bien pero pagame todo el sueldo. Y por eso fueron los levantamientos policiales y una guerra campal por el negocio de quien dominaba el narcotráfico. Pero esta historia en Córdoba continuó de manera muy graciosa porque resulta que la información con la cual el juez federal Busto Fierro obtuvo cómo estos 12 tipos de la Brigada de Drogas Peligrosas manejaban estos seis carteles provino de un pluma lo que sería un informante que trabajaba para la federal. ¿Sí? Ahora, este aquí que al informante después de que se van los medios después de que termina el autocuartelamiento aparte del autocuartelamiento tuvimos otra cuestión. Tuvimos pseudo saqueos que eran muy raros no eran los saqueos de desesperación de hambre eran saqueos casa por casa de una crueldad tremenda organizados con un tipo con un auto y 20 motos una cosa tremenda ¿qué estaban haciendo las mafias? paritarias a su manera estaban diciendo bueno ¿quién nos va a conducir? ¿quién nos va a regular? concretamente en la distribución de la droga ahora ¿cómo siguió la historia? y esto es algo que los medios no conocen mucho porque no tuvo mucha discusión y nosotros tuvimos la suerte digamos de tener toda esa información resulta que este pluma que había denunciado todos estos carteles después la federal no le paga lo que se había comprometido a pagarle entonces el pluma los amenaza y dice si ustedes no me pagan yo entonces voy a hablar con el gobernador de la provincia y le denuncio el cartel federal porque había un séptimo cartel que lo llamaban el cartel federal ¿por qué lo llamaban el cartel federal? porque eran allanamientos que hacían los jugadores federales con la policía federal donde la policía federal se encontraba tres kilos de cocaína por supuesto declaraba uno y con el remanente se fueron armando el cartel es más armaron una flota de taxis enorme ¿sí? bien este pluma se pasa al gobierno de la provincia lo ponen en protección de testigo y los sectores de la provincia que bancaban a los de la brigada de drogas peligrosas y dijeron nos vamos a vengar ahora vamos a desmantelar el cartel federal entonces este pluma declaró ¿sí? ante los funcionarios de la provincia mientras tanto el otro pluma que también reclamaba su parte eran dos fue preso y cuando va preso la federal informa a los que estaban presos que era un pluma de ellos imagínense como la pasó en la cárcel muy mal por lo tanto el otro pluma estaba temblando ¿sí? bueno pero después desconfía del gobierno provincial y piensa que él lo va a traicionar entonces se esconde en una iglesia en una iglesia de un sacerdote que había trabajado mucho con los jesuitas y que era un sociólogo un hombre pensador extraordinario un luchador contra la esclavitud y él lo aloja junto con toda su familia y graba durante cinco días toda la historia de cómo se fue construyendo la parainstitucionalidad en Córdoba la estructuración de los carteles cómo se los dividían con absoluto detalle ¿sí? esa denuncia fue presentada en oportunidad de una huelga como de los remis renta rap en mayo del año siguiente hubo una huelga de los remiseros ¿sí? porque había mil remiseros que no les pagaban querían un aumento la empresa decía que no tenía dinero y los remiseros denunciaban que la empresa había comprado un montón de autos pero para distribución de droga y no de pasajeros y ahora argumentaba que no tenían plata ahí aprovechamos y metimos la denuncia por supuesto la denuncia fue ahogada ahogada en la censura de esto de no querer ver de alguna manera la inseguridad y el último hecho muy cortito año 2009 recuerdo rodeo del medio Guaymayer el carrizal en Mendoza trabajo infantil en Maza de chicos de 5 de 6 de 7 de 8 años trabajando en el ajo en la cebolla en la zanahoria los reclutaban en la plaza rodeo del medio a las 5 de la mañana compañeros nuestros que habían salido de la esclavitud de estil se ofrecieron como voluntarios se hicieron reclutar a las 5 de la mañana y fueron a trabajar de sol a sol con los pibes una directora de escuela del barrio El Carrizal ¿sí? tenía a los chicos solamente entre abril y octubre porque después entre noviembre y marzo se iban a trabajar y no volvían más esta directora había resuelto con los docentes cortar la ruta parar los camiones bajar a los pibes que iban a trabajar y llevárselo a la escuela ¿y saben qué hizo el gobierno de Mendoza en ese momento? le abrió tres sumarios por interrumpir el tránsito a la directora ¿sí? ¿qué hicimos nosotros? registramos todo lo filmamos lo publicamos por un medio en el exterior y cayó como una bomba neutrónica a partir de ahí ¿qué pasó en Mendoza? todo el mundo sorprendido como es con la ensalada ¿no? diciendo ¿cómo puede ser? estas cosas tremendas los mismos periodistas a veces algunos periodistas que le dedicaban programas de una hora para elogiar los gatillos ahora desgarrándose la vestidura con hipocresía total como si no supieran lo que estaba ocurriendo y lo mismo pasaba en Mendoza me acuerdo que en los diarios mendocinos la gente escribía sí, yo sabía mentira todos lo veían pero no lo querían ver no lo querían ver y fíjense ustedes qué detalle una de las empresas que estaba denunciada en esa denuncia judicial que después precipitó allanamientos precipitó la creación de guarderías precipitó una ley adicional contra el trabajo infantil en Mendoza mejoraron ciertamente las condiciones pero recuerdo que una de las empresas era de una firma llamada Pistalier y Hermanos a nosotros siempre nos gusta investigar porque sabemos que esto el crimen organizado es polirubro no es que unos se dedican a la trata sexual otros a la trata laboral otros al narcotráfico no, no, no van utilizando todas las oportunidades que le den mayor rentabilidad según las condiciones sociales según las oportunidades resulta que este Pistalieri había tenido un allanamiento de sus camiones de ajo y cebolla desde Mendoza a Rosario donde le encontraron cocaína escondida en la cebolla y en el ajo que era para despitar a los perros Pistalieri reconoce que el camión era de él pero por supuesto dice me la plantaron en el camino de Mendoza a Rosario la DEA había hecho el allanamiento junto con la gendarmería el detalle es que el hijo de Pistalieri era el director de migraciones de Mendoza podría contar un montón de anécdotas en las cuales se enlaza esta para institucionalidad entre el Estado el crimen organizado casi hasta nivel familiar por lo tanto yo saludo muchísimo el libro de Marcelo las investigaciones que realiza porque por ahí Carlos tiene que seguir de alguna manera la coyuntura cotidiana todos los días nosotros tenemos que estar en los frentes de batalla todos los días y necesitamos gente que piense necesitamos gente que haya tenido experiencia que pueda conceptualizar esta para institucionalidad que está destruyendo concretamente y carcomiendo nuestro sistema democrático por eso yo dije termino con esta frase ayer en la Nación que si a Castillo lo dejan detenido más de dos semanas y empieza a hablar empieza un lavallato en la Argentina de abajo hacia arriba porque si para favorecer su situación procesal Castillo empieza a nombrar a todos los que financió le puede asegurar que tienen que preocuparse no solo el Frente para la Victoria Estolvícer Carrió Patricio Abul Luto Los Radical se tienen que preocupar muchos comisarios fiscales canales ¿cuántos se tendrían que preocupar si Castillo para mejorar su situación procesal se acogieron una figura de arrepentido imagínense de los que pasen estos días va a depender si hay voluntad o no realmente de empezar algo parecido a un manipulite gracias aplausos aplausos aplausos